Como cada noche duermes Yo quisiera cerrar tu alma Y saber qué es lo que sientes Si es poco, mucho o nada Como cada noche duermes La noche se hace tan larga La oscuridad es mi amiga Y con ella hablo cara a cara Me gusta pensar en voz alta Quizá, quizá me estés oyendo Aunque no importa Pues tan solo mis palabras Hablan de un sentimiento Que ayer tuvimos Y que día a día Te hemos ido perdiendo Como cada noche duermes Yo quisiera ser tu alma Y saber qué es lo que sientes Si es poco, mucho o nada Se acerca el nuevo día Oigo el canto de los callos Voy a borrar estos momentos Y unirme a ti Aunque solo sea un sueño La 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 la... La 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 la...